Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Tony y estamos aquí en Planet Coaster Y bueno chavales, ya me estáis viendo sin los cascos, estáis viendo que el vídeo dura muy poquito Y es porque tengo algo que deciros, ¿vale? De... No de Planet Coaster, sino de este parque No os preocupéis, ¿vale? Voy a darle un momentito a play porque si no, no se está moviendo ni nada No os preocupéis, ¿vale? Voy a seguir subiéndolo Pero voy a tardar unos 2 o 3 días Porque me va fatal, ¿vale? Me va fatal Ya estoy hablando con mi madre Yo me encantaría dedicarme a esto, ¿vale? Es verdad que lo digo muy pronto, no tengo tantos suscriptores Pero a mí me gustaría que algún día llegásemos a más Así que voy a mejorar el ordenador, ¿vale? Estoy pensando y voy a mejorar el ordenador Para que todos, pues eso, ¿no? Disfrutemos más de Planet Coaster Y eso era más que nada un vídeo cortito para deciros qué es lo que pasa Para saludaros, ¿no? Porque como habéis dicho, que os salude Para mejorar un poquito las zonas estas De alguna decoración y todo eso, como habéis dicho Pero eso, ¿vale? Que me encantaría dedicarme a esto Y estáis apoyando muchísimo el canal últimamente Estáis apoyando... Un momento, espérate Ah, vale, creía que no tenía agua esto Eso, estáis apoyando muchísimo los vídeos de Planet Coaster Sobre todo esta última serie Y eso, no, estáis apoyando muchísimo el canal Así que me encantaría dedicarme a esto Aunque ahora mismo tengo muy poquitos suscriptores O, a ver, muy poquito comparado con los grandes, ¿vale? Con los top Pero bueno, eso, que voy a mejorar un poquito Pero hasta dentro de dos o tres días Que no me traigan la gráfica y el procesador Y todo eso que quiero, ¿vale? Estoy mirando ahora mismo con la persona que me hizo el ordenador Y eso voy a tardar unos dos o tres días Pero yo voy a seguir subiendo vídeo, ¿vale? Yo tengo el ordenador Lo que pasa es que me va fatal Y no me encantaría, no me gustaría grabar mal, ¿vale? No quiero que subí un vídeo y que esté mal Porque para que esté mal Y que no lo disfrutemos No disfrutéis los vídeos Prefiero llevarme dos o tres días Y yo, que sé, por ejemplo Voy a subir Planet Coaster Pero puedo subir el modo carrera o algo así Se llama Que, por ejemplo, te dice Tienes que llegar a mil personas en el parque Tienes que crear tres atracciones Yo creo que puedo estar muy guapo Durante estos dos o tres días Que llevaremos Y hoy, por ejemplo Voy a grabar este de Planet Coaster Saludando y poniendo Las poquitas cosas que me habéis dicho Y viernes 13, ¿vale? Tengo ya un vídeo grabado de viernes 13 Así que espero que nos importe Que nos llevemos unos cuantos días Que no será mucho Y vamos a seguir con esta Con esta zona, ¿vale? Con esta A ver, con este parque Pues eso Voy a poner un momentito Porque me habéis dicho Por ejemplo Que en Ferrariland Pusiera fuegos artificiales, ¿vale? Eso lo voy a hacer En el final de este vídeo No sé cuánto va a durar el vídeo Pero por ejemplo También me habéis dicho Que le ponga luces a la A la sirena Así que le voy a poner un momentito Aquí Esto, a ver Decoración ¿Veis que está yendo fatal, tío? Yo creo que Con el ordenador Por lo que me ha dicho El tío Creo que es una 1070 o algo así ¿Vale? Ahora mismo no lo sé Porque a lo mejor cambio Esta misma tarde Me cago en todo Estoy cogiendo Lo del boli Una 1070 creo Y dice que es Y dice que es Como 3 o 4 veces mejor Que la que tengo ahora ¿Vale? Iría mejor Así que a lo mejor Sí que puedo poner Muchísimo más árboles Muchísimo De todo ¿Vale? Vamos a mirar un momentito Aquí Accesorios Luces Y esta ¿Vale? Voy a poner esto Voy a ponerlo de no sé Para que se note La luz Ahí ¿Vale? Vamos a girarlo Bueno, no lo voy a poner En lo alto del banco Lo voy a poner aquí Lo movemos Y lo ponemos mirando Para arriba Así Y ahora esta Aquí Y lo ponemos igual Vale, lo ponemos así Y lo ponemos mirando para arriba Yo sé que mucho Os encanta la serie ¿Vale? Os está encantando Esta última temporada ¿No? Esta última serie De De Portaventura Sé que os gusta Marce más famoso ¿No? En el parque Pero Es eso Al querer hacerlo Mejor Con más detalles Pues va peor Antes ¿Vale? Porque antes En los otros parques Hacía una zona No lo hacía Con tantos árboles Con tanta Por ejemplo No ponía tanta fuente Y cosas así Pues entonces iba mejor Pero ahora mismo Eso A ver si Pongo ya las luces Porque me estoy aquí Entreteniendo Bastante A ver Aquí Así Y ponemos esto Mirando Para arriba Ahí Esto me lo dio un suscriptor Que podía ponerlo Para que de no ser Se viera más bonito Y tienes razón Así que vamos a ponerlo Esta última La pongo mirando Para arriba Ahí Pues decirme Qué opinas también Del modo S El modo carrera Durante estos 3 o 4 días A ver si puede estar chulo Yo he probado Eso solo una estrella Porque pone Que están principiantes Amateur Y cosas así Y cuando entras En principiantes Por ejemplo Está fácil Que es conseguir Mil personas En el parque Amateur Creo que es algo así 1200 Creo que puede estar Bastante Bastante chulo Y no creo Que sea mala idea Así que Durante estos Poquitos días Creo que puede estar Bastante bien Vale Bueno pues he puesto Ahí las luces Voy a poner los de día Para que se vea mejor Otro suscriptor Que eso es una idea Increíble Me dijo Que en los En las atracciones De decoración Por ejemplo Estas Vale Estas atracciones De decoración Me dijo que podía poner Una hamburguesería O algo así Para que la gente Viniera Y pareciera No Pareciera Pareciese Para que la gente Viniera Y Y parezca Que van Que están entrando Que están entrando En las atracciones Así que he puesto aquí Una De agua Vale He puesto aquí Una de agua Y ya parece que la gente Viene aquí Al tobogán Y aquí he puesto una Que están la creado Fuera de cámara Que no creo que haya quedado mal He puesto una de perritos calientes Y le he puesto Esto azul Y he puesto aquí Un pequeño tobogán Para eso Para hacerlo Como que es De esta zona De los tubos Y ya aquí La gente vendría por aquí Y vendría Y ya no No solo van A esta atracción Por ejemplo Aquí He puesto una de donuts Lo he puesto de madera Bueno de madera He puesto el suelo de madera Esto de marrón Para que se vea mejor Y al final Pues no creo que quede mal He puesto así Con las de estos de agua A los lados Yo creo que pues está bien Es lo que Una increíble idea De poner aquí Una tiendecita Que no se note mucho Por ejemplo Esta que es marrón Y ya la gente vendría A por los donuts Y parece que se están montando En esa atracción Aquí no he puesto nada Más que nada Más que nada Porque casi que Las tiendas son más grandes Pero bueno Esto ya lo sabéis Que es una atracción Así que No está nada mal Ahora voy a saludar En el final del vídeo Para los que Os queráis escuchar Vuestro nombre Porque me lo habéis pedido Bastantes personas Y eso yo creo que Era la explicación Más que nada Vale La explicación De que No voy a poder subir Esta Esta Monta Joder Este parque Porque me va mal Pero que en unos días Creo que irá perfecto Vale Por lo menos En calidad media Creo que irá bastante Bastante bien O eso espero Y bueno Pues voy a saludar Y voy a dejarlo por aquí Vale Espero que Es un vídeo cortito Pero espero que Os haya gustado Lo que quiero mejorar Y que me querría Dedicar a esto Vale No lo he dicho nunca Sé que tengo muy poquitos Suscriptores A lo mejor dentro de Unos meses Pues ya lo he abandonado Espero que no Y no me gustaría Es más porque ahora mismo Me encanta Me encanta grabar y todo Así que Ahora mismo me encantaría Dedicarme a esto Y me gusta Quiero que lo sepáis Así que Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Espera, espera, espera Un momento ¿Cómo que? ¿Cómo que adiós? Vamos a saludar a los suscriptores ¿No? Como lo habéis pedido Que no me he acordado Vale Melina José VT Los Bebelitos MX Pendrix Lobolíaco 23 M Alejandro Edgar 07 Polixator 44 Borja 777 Juptor Carlos Romero DJ Alex The Pokémon Dragon World Itarte Blog Lucía Rodríguez Wally Craft Alex Uno Guitar Rafa Frances Marshall Y Mini Auro Pues bueno chavales Espero que os haya gustado Este saludito Vale Así que os saludo A todos Vale Hasta los que no lo pedís También Así que Espero que os haya gustado Ahora sí que sí Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!